This fucking Claymar. ¿Ah? Claymar. ¡Hoy va lo que me acaba de decir, chaval! ¡La bicha Carola va a morir! ¡13-9, mire! ¡Y todo lo que te ríe! ¡Mierda! Es un mapache. Es un ser caótico, guarro y que le encanta rebuscar. ¡Y comer! ¡Oye, amigo! ¡Hala! ¡Ah! Una buena polla siempre entra, ¿eh? No vas a engañar. En verdad sí. Epic, full pec. Yo le he dado y no me ha dejado. Ya sé cómo tienes que entrar. Tienes que entrar en multijugador y aceptar la invitación. ¿Y si le doy a Join Game desde el multiplayer? Ah, mira, también. ¡Oh! ¡Ah! Hay intro. Sí, sí, mira. ¡Cállate, entonces, que no eres un fan! ¡Guau, este grazo! ¡Te veas brutal! Sacando ahí la parropilla del brazo. Eso ya llevo una semana con el coche, a ver si está bien. Hostia, eso somos nosotros. Hostia, qué guapo, ¿eh? Escúchame. Hostia. Ole, ole, ole. Three and three. Qué malas, tres buenas. Ven. Ya sabes lo que va a pasar, ¿no? ¡Ahí va! ¡Hermano, hermano! ¡Así, a palo seco! Los primeros los dientes, tú. A quemarropa. Venga, a vitillo y a seguirla. A ver, a GDI infabric. Trece, no me mireis. Han salido dos de las que, ¡pum! Yo creo que… Vamos a tener que añadir normas, eh. Aquí está, a ver, esto es así. Ole. Sí, sí, sí. Casi. Es más, ¿sabes qué te digo? Me cago en mi puta madre. Soy el mejor. Uy, cabrón. Es más, ¿sabes lo que te digo? El Joker se sienta a mi lado y me admira, cabrón. Es más, ¿sabes lo que te digo? ¡Hijo de puta! ¿Sabes lo que te digo? Soy la hostia. ¡Hostia! ¿Qué te cuento? Hermano, si solo queda una mala. Disparame, Carola. Disparame. Disparame, venga. Hacele no que se muere. Claro, me matas. Por haberme ganado. Si no hay cala, no hay bala, Carola. Era la última y era un blank. ¿Qué coño es la mierda esa nueva? ¿Quiénes esa movida nueva? El que tiene serpio a la derecha, ¿lo ves? ¿Esto? Ah, esto es un reverse. Ahora, por ejemplo, va Carola después de ello. ¡Ah, qué bueno! Eso robas un ítem, a quien quieras. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Es increíble, Carola va a estar contra mí. Te voy a meter un bullet. Disparas, vamos. Con arlegosía. ¿Eso qué hace? Eso cambia. Si ahora tuviese un blank, ahora sería una de fogo. Y si era una de fogo, harás un blank. Y vamos a ver qué dice Carola. Era una de fogo. Quedan cuatro balas, pero ¿cuántas quedan de…? No tengo idea. Bueno, tú disparale a Carola, que es muy mala persona. ¡Uy! Creo que vamos a hacer todo lo mismo, disparar random. Mira, hermano, que me da pena que soy la hostia de bueno. Venga, chaval, dime la cara. ¡Olé! Y humilde. Y humilde, claro que sí. ¿Qué más de guay? Pues me cago en tu puta madre. ¡Mierda! ¡Carola, Carola, Carola! ¡Carola! Dispara, dispara a Trece. Hazme caso, dispara a Trece. No se lo ha pensado, eh. Este sí que le gusta el bullying al Carola. Es increíble. Lo que me gusta es que te picas, es buenísimo. ¡Muy va! Tres y una. A ver. Hostia. A ver, Serpi. Vaya. Eso es que la buena está ahí. Tengo el poder de una vida con mis manos. ¿Qué me das por tu vida, Trece? Serpi, ya lo haría. Una mierda, con la suerte que tienes tú. Vale, venga. ¡Hostia, Dios! Hay que negociar. Espectacular, eh. Mira qué bueno soy. ¿Ah? ¡Mira, mira, Serpi! ¡Mira cómo te matan con una bala! ¡Ay, qué rico! Bueno, ha vuelto a la vida. ¡Cinti! ¡Ay, me cachis! ¡Ay, me cachis! ¡Carola, lo que vayas! ¡Ay, Serpiente! ¡Carola! ¡Serpiente! ¡Eh! ¡Qué hijo de puta! No se lo ha pensado, eh. ¡Uy, va! ¡Uy, cuatro y dos! ¡Ah, me toca a mí! ¡Escuchame! Me va a robar en la baja. ¡Una polla, que te comen! ¡Qué bien he hecho! ¡Se trae el pitote! ¿Te dejaba robar a 13? ¡Cállate! Ah, pues no lo sé. ¿Eh? Por cierto, eso te dice lo que tienes en la cámara. ¡Sí, ya lo sé! ¡Ya me lo ha dicho! ¿Ah, sí? Voy a llamar a mi madre. ¡Hostias! No me acuerdo qué era lo de Leaf. Leaf es buena. Es para la que peta. Sí, vale. Big place, eh. Big place. Big place. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, hermano! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Dime que no! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No, al otro lado! ¡Hijopunda! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno. Uy, va, Carola. Creo que vas a recibir. ¡Hostias! 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 ¿Me jodiste esto que era? Eso para quitarme el turno. Uy, va. Pues a lo mejor renta, eh. Hombre, pues sí. Sí, es que no me queda otra, de hecho. Usa el móvil, Carola. Usa el móvil. No, es que el móvil… ¿El móvil te puede decir del cartucho que tienes o que no? ¡Oi, va! Ahora me salta. Claro, él salta el turno. ¡Oi, va! En el pechito. Pero cagaste, Serpi. Sí, has cagao, Serpi. ¿Sí? Ah, era la última, va. Era la última. No, no, se me iba a contar. Pensé que estaban todos los dos. No, la mía. ¡Oi, oi, 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 oi! Buah, durísimo, eh. Acaba con esto. Bueno, asegura y de todo, eh. Hombre, no. Esto es una vida… Fisti, 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 Fisti. Toma, Fisti. El rodón. El rodón del dinero, el Kerola. Dios. Ojo, se ha echado dos, eh. Es el MVP de la mesa. ¡Vamos, vamos, vamos! Una de misa… Hostia, hostia, todo el ansiaco del mundo cogiendo cosas. ¡Tabaco! ¡Tabaco! Venga, va. Hostias. Yo pensé que sería más mala así dotando. Rally round, eh. Yo también. No, pero es mejor así. Porque así tienes el yo, que es mejor así. Estoy pensando. Está calculando. Si está pasando cuatro, es complicado. ¡Ojo, pues ya está! Pues ya estaría. ¿Pero 13? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Que era dos y una. Sí, pero puede ser mala la primera, eh. Igualmente puede seguir siendo mala, eh. ¿Se está metiendo contigo? Yo le mataba. A ver, entonces. Si no me equivoco, Carola tiene hambre. Joder, qué bueno. En toda la ronda es una cerveza. ¡Cuántas cosas, cuántas cosas! ¡Que bien, que bien, que bien! ¡Venga, dame, dame, dame! Me voy a fumar un petardo. ¿Qué? Otro día, Fabric. No te deja sacarlo de mal. It's okay. Eso es el inversor. Inverter. Voy a joder al Serbi esta vez. A ver, la probabilidad es altísima. ¿Sabes lo que te digo? ¡Oye, oye, oye! Pues sí, lo fue. Voy a joder al Serbi. Procedo a disparar a Zelen. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uh! Estamos en la segunda, ¿no? A ver, si tú me disparas en la Sien, yo te tengo que disparar en la Sien. Me parece lo básico. ¿Eh, sí? Te voy a decir una cosa. Que vas a ver lo que hay dentro. ¡Lo has hecho personal, Carola! ¡Lo has hecho personal! ¡Uh! A una birrita, una birrita pa'l cuerpo siempre entra bien. A ver, ha habido dos malas, ¿no? Ya está. Mira. Vale. Esta es buena. Sí, esta puede ser, es probable. ¡Oh, Dios! Qué suerte. A ver, Serbi, si mi madre no me ha engañao, esa tende… Efectivamente. Y si mi madre no me ha engañao, esta es también de las que no popea. Sí, no mata ninguna ya, gracias. ¡Hostias! Creo que te hayan engañao. ¡Mi madre es un poco puta! ¡El Serbi se picao, sus. ¡Qué horrible! ¡Pfff! A ver. ¡Wooop! Eso que va a hacer boom. ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Oh! Está con las mecanics otra vez, eh. ¡Oh, Dios! A ver. ¡Hijo de puta! Si me hacéis focus, ya estoy fuera. A ver, ¿qué tenéis así? ¿Qué taxis? ¿Cómo se siente, señor serpiente? Me da igual. Me da igual, claro. Mono mata mono. Soy un valiente, chavales. Soy un valiente, de puta por la lupa. Espera, que tengo que seguir siendo más valiente. Espera, espera. Vale, vale, vale. Bueno, chavales. ¿Más valiente? Súper valiente. Serpi, quiero que tomes esto como una prueba de amistad por todos los años que tenemos. ¿Vas a disparar a 13, entonces? Pues iba a disparar… Estaba pensándolo. Dime un número. ¿Cuál hit, eh? 13. Vale. ¡Aaah! ¡Sí, señor! Creo que lo más lógico era que el 13 no iba a ser 13, de hecho. Voy a hacerme el valiente. Voy a hacer un zelen. Sí, ¿no? Soy un valiente. ¿Va a hacer un valiente? Yo no sé ni cuántas quedan, tú ya he perdido. Yo voy a usar el teléfono, a ver qué pasa. Vale. ¿Qué te ha dicho? ¿Tu madre está bien? Me ha dicho cositas. ¿Sí? Mmm… No mires a Serpi, ya no… Ahí solo hay un cadáver. ¿Cuándo muevo el ratón, podéis mover la cabeza? Sí, sí, sí. Hostia, porque yo no la muevo la cabeza, en verdad. Estás bailando Tecnazo. ¡Hoy va! Rimo de la música. Yo estoy giga perdido, eh. No tengo ni puta idea de lo que pase ahora mismo, eh. Esta no te mata, telen, confía en ti. ¿Sabes qué? Vea, voy a confiar en ti, Carola. Si, ¿sabes que no lo ha calculao? Yo creo que lo tenía calculadísimo. ¡Obviamente! Lo tenía calculadísimo, tú. Hostia, basurilla es mix, ¿no? Me ha tocado. A ver, basurilla mix. A ver, tres, dos. Tío, una de estas, telen, espero que uses la lupa. Sea mala y te pegues un kilo igual. Ya si quieres, lo hago por tu… ¡Ah! ¡Ah! ¡Hoy va lo que me acaba de decir, chaval! ¡Me ha dicho que Carola es de morir! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya ves, ¿no? ¿Me vas a…? ¿Qué hijo de puta eres? Bueno, cosas. Ositas. Ahora el tema será si tendrás mucha suerte o poca, ¿sabes? Eres un cabrón. Veremos. Me cago en tu puta calavera. Ahora es un 50-50, ¿eh? ¡Bien! ¡Cago en su puta madre! ¡Qué potra, tú! ¡Vaya potra! ¡Vaya potrón! ¡Hostia! ¡Vaya potra y patra! ¡Bú! Un 50 % donde quiera que lo veas. Serpi, que sea un valiente. Vale. Lo sabía. ¡Ja, ja, ja! ¡Es que lo sabía! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, son… Según la estadística, yo… … no debería morir. Estás pirao. ¡Hostia puta madre mía, tú! Ahora, según la estadística, yo sí debería morir. Pero como soy un valiente, no va a pasar. Madre mía, tú. Efectivamente. Y ahora… Es que este sí que abraza el caos. Hijo de la gran puta. Esto sí que abraza el caos. ¡Toma, com… ¡Me cago en la puta! No, no, Carola. No, no, que me… Sí, le he visto dos cosas. ¡No, no, no! ¡Nooo! ¡Oh, Dios, tío! ¡Es un privado eliminado! ¡Oh, pero un mal! No, queda una buena. Eso mata. ¡Es un hijo de puta! A ver, a tener me eliminaste tú, era obvio que eras al que tengo que irse. ¡Oh, igual! ¡Oh, igual! ¡Oh, igual! Sí, vamos a pillar cigarros. ¡Hijo de Dios! Sí, sí. Vamos a robar… ¡Hostia, hostia! Lo tengo, lo tengo. ¿Lo ves? La jugada estaba clarísima. De verdad. A ver, una lupita. Ha tenido más suerte con los objetos y este mal. Un poco sí, la verdad. Esa es de las malas. Se va a disparar a sí mismo. Y ahora tiene un 50-50. ¡Y se la va a jugar! Serpi, ¿te va a meter una hostia? Sí, porque a mí no me va a disparar. No voy a gastar la navaja para eso. ¡No, no, no, no! ¡Carola, Serpi, Serpi! En la primera ronda, primero a morir fue 13. ¡Venga, ojo! ¡Ha ganado Carola antes! Serpi, por favor. Por todos los años que nos unen, hombre, Serpi, por favor. ¡No, hombre, no! ¡Hijo de puta! ¡Pero dejad de usar objetos! ¡Si son todas buenas! ¡Mataros yo! Me va a pegar un cebollazo. Adiós, Carola. Llama a la madre de Serpi y dile que no va a llegar a cenar. Llama a la madre de Serpi y dile que no va a llegar a cenar. Está siendo muy caótico, me gusta. Sí le ha ganado, no me lo puedo poner. Me ha encantado el de Celec, de meterse dos tiros que eran malos. El más ingenioso y el más descuidado, yo, los dos. ¡Ja, ja, ja, ja! Buena cervecita. A ver qué tenemos. ¡Hoy va! ¡Hostia! ¡Hasta es dura, eh! Esta es dura, la verdad. ¿Dura o divertida? Vaya mucha beña. ¿Me toca a mí? Coño, se ha cambiado el sitio. A ver, una birrita, a ver qué sale… La podríamos poner a una ronda y así. ¡Hoy va! ¡Madre! Bueno, 13, te voy a decir una cosa. Viendo que tienes una navaja y que me das miedo. No te lo voy a pegar a ti en señal de que, por favor, no me hagas daño. ¡Y tú lo que te has río, mierda! No, mierda, tiene un roan. Es que estaba clarísimo. Va a dejar de ser personal porque me va a matar, no por otra cosa. A ver, son tres y tres. Y me acordaba ya, ¿sabes? La estadística dice… Estaba viendo el vídeo y Sergio mandándome audios de WhatsApp. Era como una mezcla extraña. Hermano, te callas la puta boca. Perdón, perdón. ¿Te callas la puta boca tú? Pues sí, parece que sí. No hago nada más que callarme la puta boca. Chavales… Me suda todo lo cojones. Me he hecho un cigarro. Pero sí. No te vas a subir. Ya sé que no me sube vida. Pero ¿qué queréis? Quiero fumar. Me suda la polla. Es que no se sabe quién lo ha quitado. Sinceramente, no sé cuánto hablas había. Es su hijo de puta. Hermano, dejarme en paz. Por Dios. Trece, no es para nada personal, pero no jodas. No, yo te doy un cigarro. Gracias por el pib. No hacía falta rogarro. Te lo daba, tío. Ah, vale. Me cago en tu puta calavera. Joder. Me cago en la hostia puta que me parió. Esta es mentira, se lo va a pegar a él. Llegas a hablar dos segundos antes… Ah, vale. Hago el inverter y te la comes tú. Pero bueno, en verdad, da igual. Hostia, Celen, ¿sabes lo que sí tengo ahora? ¿El qué? ¿Una sierra? ¿Sí? A lo mejor te sale bien. Por favor, estoy hasta la polla de morir el primero. Mira, me voy a cagar en tu madre. ¿Sabes qué pasa? Me pegas un tiro por la cara. No, te he pegado dos. Y claro… Vale, pues nada. ¡Te odio! Claro. Perfecto, me ha quedado claro. Por si tenía dudas. Me gustaría jugar. ¿Sabes qué? Estoy hasta la polla. Estoy muy hasta la polla. Estoy tan hasta la polla de vosotros que me quiero ir de aquí. ¿Ves? ¡Ujaaaa! ¡Ja, ja, ja! Y la vida te dijo, te quedas. Vale, podéis empezar a dorarme el pito. Yo no sé hacer eso. Celendust, te sigo desde que empezaste en YouTube. Me caes muy bien. Y me gustan mucho estos vídeos y te admiro mucho. ¿Y tú, Serpi? Eres un mapache y puto. Joder, tío, eso es verdad. Eso es verdad. Eso es un palabras de amor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué haces? ¡Oh! Me gusta tu estilo. No me jodas, Trece. Me cago en tu puta calavera ocho veces. ¡Tu puta madre! Trece, ¿por qué no llamas a la puta de tu madre otra vez? A ver… ¡Uh! 4-2. 4-2. Ven aquí, que chupo la escopeta. Go, 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 go. Venga, tira, tira. Voy a hacer una cosa que te va a doler todavía más, Carola. ¿Quieres matarme de una…? ¡No, no! ¡Oh! ¡El tabaco, no! ¡Oh! Si sobrevives, Carola, tienes para robarme el mío. Qué alegría ver a alguien gritando y que se le pete el micro. Ya no me siento solo. ¡No, Carola, no! ¡Me has matado en Carola! Tranquilo. ¿Y qué? Yo la veo… ¡Eres tú, Carola! ¿Acaso eres tú, Carola? No, pero es demasiado guapo para morir. Es increíble. Lo ha dicho con un cigarro en la boca, eh. No, no, es que es tremendo, es tremendo. Nooo, ¿yo qué dices? Me quitan el tabaco y te fumas un cigaro en mi puta cara. ¡Eres una mala gente! Trece, ¡tu honor! Trece, ¡dispárale! Sí, sí, no, está. Hombre, crees que… El focus esta vez es para mí. ¿Qué harás, Sherpy? Pues muy fácil. Pito, pito, gol golito. ¿Dónde vas tú? Tan bonito. No sé ni cuántas pilas tengo. ¡Pipo, fuera! ¡Oh, joder, macho! Me cago en la puta de oro, o sea… Pasé una pa' uno y otro pa' otra. Ah. Vale, a ver, mamá. Voy a vaciar mesa de cerveza, tío, porque… Sí, lo que vas a hacer es llegar a la bala que te ha dicho tu mamá. Que seguramente sea esa que es la sexta, ¿verdad? Let's… Do this shit. ¡Ja, ja, ja, ja! Se va a limpiar a Sherpy, ¿verdad? Seguramente. Hombre, yo le he disparado. ¡Tiene pinta! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya he pegado. Venga, soy un valiente. ¡Ah! Tía, ¿ha sido valiente, verdad o lo sabías? Quiero hacerme el listo, pero realmente estaba acojonado. Ha sido realmente… Sí, ha sido valiente. Lo he hecho porque tienes varias vidas, supongo. Eh… No, la verdad es que ha sido porque, no sé… A veces me gusta hacer cosas. Frase de Rajoy, esa. Los catalanes… ¡Qué hijo de la gran puta! Literal. O sea, me acaba de llamar Rajoy y el mamón y querrá irse de rositas. Anda, toma. No justifiques, no justifiques el tiro. Tú me lo justifica. No, tal… Y se fuma un cigarrisquis. Así se la pela. Venga, va. Cervecita. Uy, va. Ah, nice. Pues nada. Pues nada, a comer. ¿Ahora qué? Venga, me la voy a jugar. Voy a jugar, pero de verdad. ¿Qué coño? Un poquito de chicha, hombre, 13. Tú piensa en el gameplay y tiene que quedar divertido. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo cuando me la juego, pierdo. ¿Sabes qué pasa? Que no has contado. Efectivamente. ¡Qué buen trabajo! No has contado. Siempre te tocan cigarros, hermano. Parece Carola, 13. Debería ser yo, de hecho. Pero hace un año. Joderito, va bien. Ahora es Carola, reformed. Verás. ¿Cómo te lo cuento? No me jodas. Te jodo, pero además me hagas el culo, eh. Venga, roja. Nooo. Vamos. Venga, otra roja. Has volvido. Saca la otra roja. Saca otra roja y buena. He volvido, he volvido. Pensé que nunca diría esto, pero me siento decepcionado. La puta droga es muy buena. Pero si eres una puta chipenea. Y ahora yo también. No me jodas. Vale, me la vuelvo a jugar, Celen. A que vuelva a perder. Claro, por eso. Ahora la verdad que no he contado. No te voy a engañar. No, no. Es un 50-50, ¿vale? Buah, me encanta cuando pasa eso, eh. Es que está tan claro, tío. Es que soy yo, literal. Es que es increíble. A ver, tengo dos putas lupas. Vale, esta… Hay gameplay, Celen. Hay gameplay, hay gameplay. Hay gameplay, hay gameplay. Tengo gameplay, tío, mira, mira mi gameplay. Dios mío, tío, qué suerte. Qué suerte la ha jugado como Dios. La estadística dice que sí, bastante peor ganador que perdedor. Las cosas como son. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.